Hola, buen día, espero que estén bien, quisieran saludos de mi canal, sean bienvenidos, agradezco a cada uno de ustedes por su visita, prepararemos otra rica receta, rico postre, gelatina de mango, los siguientes que necesitamos, leche, mangos grandes, erenetina natural, agua, azúcar, desigreo. Lo primero que preparamos, vamos a preparar la receta, un medio vaso de agua, hidratar, licuamos con dos tazas de leche, el mango, puede ser también mango enlatado, incorporamos también el queso crema, y azúcar, licuamos y reservamos, la granetina la calenté en el horno, en una taza de leche caliente, la disolvemos, y es como se lo incorporamos a la mezcla, licuamos de mango, azúcar y el queso. Vamos a mezclar bien, ya que tenemos la mezcla de la gelatina, la vamos a incorporar en un molde, la llevamos al refrigerador, a colar. Es una deliciosa gelatina, fresca, fácil, espero se animen a preparar, lo acompañamos con trocitos de mango. Pronto estaré compartiéndoles más recetas fáciles, que tengan buena tarde, buen provecho y hasta pronto.